Anoche, Kyrie Irving regresó a los Brooklyn Nets luego de estar suspendidos seis partidos debido a que le dio share a una publicación en Twitter controversial y luego de una discusión contra la prensa, cuando no pidió disculpas, luego pidió disculpas vía Instagram y el dueño de los Nets le requirió que hiciera ciertas cosas, la hizo, y ella regresó. Jugó 26 minutos y aquí en mis notas tengo que anotar 14 puntos y atrapó 5 rebotes. Yo vi el partido y lució bastante bien en lo que lo vi, a pesar de que estuvo varias semanas fuera del equipo. Se veía haciendo jugadas impresionantes como siempre nos tiene acostumbrado, manejo de balón, le hicieron un puente aéreo en una de las jugadas, en el aire se mantuvo varios segundos después de cachar el balón y hizo un layup como lo que nos tiene acostumbrado. Muy impresionante. Desde que los Nets despidieron a Steve Nash, definitivamente están jugando mucho mejor. Pero quien para mí me está impresionando ha sido Ben Simmons. En los últimos dos partidos, en el partido anterior, anotó 15 puntos, no falló en intentos de campo. Fue la línea del tiro libre sin miedo, intentó los tiros libres, en sexto varios, falló algunos sin problema. Fue clave. Ayer, necesitó 20 puntos, más de 20 puntos, jugó muy bien, defendió. Se veía Atlético manejando el balón, haciendo la jugada a la cual nos tiene acostumbrados y por la cual fue tres veces All-Star con los Philadelphia 76ers y fue nombrado novato del año. Él es para mí el factor más importante en ese equipo. Yo sé lo que Kevin Durant hará. El mejor anotador del mundo, el segundo mejor jugador del mundo, uno de los mejores 10 de la historia. Yo sé lo que él hará. Anotar puntos es imposible detenerlo. Kyrie Irving, excelente tirador, maneja el balón, penetra bien. Pero tienen a Joe Harris, Patty Mills, que meten el triple, Royce O'Neal defiende, Nick Claxton hace el trabajo en la pintura. El factor es Ben Simmons. ¿Qué Ben Simmons tendremos? ¿Tendremos el Ben Simmons que estaba promediendo 6 puntos, 6 rebotes de asistencia o tendremos el Ben Simmons de estos últimos dos partidos, el que jugaba en Philadelphia, el que nos acostumbró a ser un gran jugador, All-Star y jugador segundo en votaciones para el jugador defensa del año después de Rudy Gobert. Si Ben Simmons juega así, los Nets tienen chance de continuar mejorando su récord y hacer daño en la postemporada. Obviamente anoche fue contra Memphis, quienes estaban sin Jammer End, quienes están lesionados, pero como quiera que sea una victoria, es una victoria. Veremos qué sucede con ese gran equipo.